Ok, ok. Algo llegó y yo soy descalza. Amigos, quiero que sepan que yo, yo no tenía, o sea, yo quería grabar el vlog, pero dije, me bañé en el cabello y dije, ay no, mañana. Y ahora miren, me hacía en pijama, quedé en shock, me estoy dando cuenta que son tres de cada uno. Reza estaba escorando porque queríamos unas fotitos. Ah, compramos esta cámara que al parecer está súper trendy ahorita. Estabas cuando me escribiste que me estaban diciendo que mi historia de Instagram y que si no entendía pero, o sea, me escribió eso como que criticándome a Sunvine de Star. ¿Sabes, Sob, qué es? ¿Criticando qué? Le puse, es whatever pizza. Y me ponía esto, hombre, me metió la... Inepto, me metió todo. Así quedó, así quedó en la mesa, ahora nos vamos a tomar una foto. Le dijimos, ¿no? Segunda. Les vamos a gastar. Segunda foto. Salió realmente chiquita, imagínate. Nadie la quiere tomar. No, dale. A ver cómo salí yo. Ya quedó muy bien. Carly, salió muy bien el caparallito. Muy muerto, ¿no? La, 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 la. Feliz cumpleaños, no le había dicho feliz cumpleaños porque ayer grabaron para el vlog, pero no te feliciste. Y tú, feliz cumpleaños. Nada más felicitas. Carly se va para el trabajo. Yo siempre me sabía porque yo tengo clase más tarde. Thanks, God. Carly está preparando su desayuno, ya preparó anoche, preparó su almuerzo. Carly es una niña adulta. Ay, mi amor, mi amor, mi amor. Quiere que salga sin chiquito. Qué rico. Qué rico. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Te deseamos wow wow. ¡Cumpleaños! ¡Guau, guau, guau! Bueno, nos vemos más tarde cuando llegues del trabajo. Ay, mi amor. Y yo grabaré más tarde cuando me despierte, porque te voy así como a dormir. Valentina, apúrate, apúrate. El curso de cumpleaños, ya estás haciendo tarde para ir a clase. Aquí seguimos yo preparando la mesa. Son las 2 y 56, estamos preparando nuestro almuerzo para comer lo más rápido posible. Porque, aunque la clase es a las 2, nosotras no somos tan rápidas comiendo. O sea, tenemos que comer, salir de la casa en lo que lleguemos allá. Como es el primer día, lo más probable es que nos cueste encontrar el puesto. Pero miren lo que acaba de llegar a la casa. Me los mandó Chuchi y su mamá. Les voy a dejar aquí el Instagram por si acaso viven aquí en Miami. Miren qué cuchiquedó esta torta. Estaba oscura. Estaba oscura. Mira, mírame, mírame, mírame. Esto soy yo. Pero ya, miren, rosadita, con florecitas. Y ese trichis catalano. Ignoren eso que en la tarde no va a existir porque tenemos que recoger. Pero ok, ahorita estamos apuradas. Gracias, 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 gracias. No, pobre. Cadena, cadena humana. No. Papi, yo, mi amigo. No me voy a abrir todavía. Pero de aquí está pasando. Es que miren el sentido que hay aquí, o sea. Amigos, Ana me vino a traer el regalo de Karol ¿Por qué? Muestra el tuyo Ok, quiero explicarles Ana nos trajo esto A ver, miren la caja que linda es Y cuando lo abrimos es más cuchi Ay, está perfecto Más cuchi todavía No mereces Sí Es increíble, te necesitas Claro, porque es que es demasiado calor Sí Bueno, la intención es la que cuento Pero el ponquecito sigue intacto Ya salimos de clases Bueno, hoy no fue un día de clases Fue un día como de introducción Para elegir los profesores Y así Miren con quiénes estoy ahorita Niño ¿Quién es por ti? Hola No deja que lo agarre Hola 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 No saltó No, no vi Fue abrir la puerta y estaba nos moviendo Acabamos de llegar a recoger a... Hola Abrazo ¡Te extrañé! ¡Mira! ¡Se emocionó! ¡Se emocionó mucho! ¡Salud a tu tía Goredana! ¡Y a tu tía Giovanna! ¡No, yo no! ¿Tú no eres su tío? ¡No! ¡Giovanilla y Valentina no faltan de grabar al pobre niño! ¿Verdad que no lo dejas quito? ¡Sí, no lo dejas quito! ¡Verdad que Valentina lo deja quito al pobre bebé! ¡Sí! Y si estoy un poco despeinada es porque llegué del viaje. Así que discúlpenme por eso que está despeinada. No porque no le gusta peinar, sino porque está viajando. Bueno, Lorena también está despeinada. ¡Es una que está grabando! ¡Qué mentira! Yo no estoy tan despeinada. Tengo este pelo que siempre tengo aquí. ¡Sí! Estos pelos. Pero no, pero por delante. ¿Ya le mostramos la torta? ¡Sí! Y mira este. ¡No puedes ver! ¿No puedes ver? ¿No te vas a ver la torta? Bueno, yo creo que ya. Espérate. Amigos, yo quería poner 24 balas y mi papá no me... ¡No te vas a morir! ¡Vamos a ver, ven! ¡Mira! ¿Qué dice Fito? ¡Ya Valentina! ¡Ya Valentina! ¡Lo tomo! Se quedó pegado. No, no, se va a ser pegado solo. No, no, se va a ser pegado solo. Papá, se está pegado. Lo dañó. Lo dañamos. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Ah! Se está quemando solo. No, no, no. La muñeca. ¡Otra vez! ¡Quítala! ¡No! ¡Que quites la muñeca! No, quita la vela de ahí, quita la vela de ahí. No, no, no va a prenderle a la muñeca. Se va a la quinta. ¡Esto, quito! ¡Se quemó la tina! Está quemando una chaqueta mía. Más rápido que usted va a ser. Primero la detrás, Lorena. Porque ya está prendida. ¡Hola! ¡Hola! Están prendiendo las velas por quinta vez. Porque ahora vamos a hacer un boomerang. Y ya mi papá se fue a dormir. Pero queremos un boomerang, ¿verdad, hermana? Yo quiero esto. Ok. Te lejos. ¿Pero quién va a tomar el boomerang, Lorena? No estábamos grabando, pero de la nada, obviamente por el calor de las velitas. El globo explotó. Nos asustamos demasiado. Giovanni, ¿te asustaste? ¿Te asustaste con el globo? ¿Sí? El globo explotó y miren todo el compétit quedó rodeado por todas partes y está arriba de la torta. Bueno, amigos. Ya quedan como 20 minutos para que se acabe nuestro cumpleaños. O sea... No, 12. Ni siquiera vino. 12 minutos para que se acabe nuestro cumpleaños. Así que ya. Pasó así. Vamos a pedir el blacklist cumpleaños. Vamos a pedir el blacklist cumpleaños. Quiero decir algo. ¿Qué? Creo que fue en el video de preguntas y respuestas que... ¿Ya lo vas a decir? No, no lo puedes decir. ¿Es sorpresa? No. ¿Qué vamos a decir? Ya sé lo que vas a decir, Leila. Exactamente. Un... ¿Qué? Tenemos un video sorpresa pero no lo podemos subir. Decir algo, vamos a decir. Un viaje sorpresa. Ah, sí. Un viaje. De cumpleaños. Bueno, y si se preguntan... Me estás cortando. Es que estamos que... ¿Qué hacen en una cama? En el piso. Es una explicación rápida. Antes de mi cuarto había una litera que yo decidí sacarla. Ustedes nunca vieron. Ustedes nunca vieron. Yo nunca grababa mi cuarto. También le vieron un poquito, pero... Sí. Porque ocupaba un espacio con mi camita al lado. Entonces decidí sacarla y vender la litera sin consultarla a nadie. Y ahora cuando vine mi papá y Loreana y todo el mundo de visita. Una va a tener que dormir en el coche. Y mi papá dijo. Mi papá siempre dice eso. Que está horrible. Mi cama. Pero ellos no van a saber bien. Ustedes solo están viendo esa parte, pero yo voy a hacer un room tour. Perdón. Cuando lo termine de decorar. Y va a quedar de ellos. Les voy a hacer un tour por mi cuarto. ¿Te parece buena idea? Aprobado. Bueno. Les quería decir algo. Que en el video que no podemos subir. Yo dije al final una cosa. ¿Qué cosa? Dile. Que mi hermana favorita. Y justo. Cuando yo dije. Cuando yo iba a decir. Se le acabó la batería a la cámara. Y Valentina borró los videos. Lo que está diciendo es que. La última vez que ella vino. Grabamos un video de preguntas y respuestas. Donde ella solo respondía preguntas. Que ustedes le hicieron por Instagram. Que se les pedimos. Y Valentina borró sus clips. Y ese video no existe. Pero entonces. Ahorita vamos a grabar. Pero con preguntas nuevas. Exacto. Así que tienen que seguir por Instagram. Para que den sus preguntas. Y aquí en la pantalla. En este momento. Está apareciendo el Instagram. De todos. Incluyendo a este niño. Y. Lorena Catalano. Carl Catalano. Lorena Catalano. Gemma. Valentina Catalano. Y Pito Catalano. Todo es Catalano. Pasa. Pasa. ¿Qué es eso? Quiero decir algo. Quiero decir algo. Si quieren que le creemos una cuenta a Giovanni de Instagram. Mira, mira. Tenemos que llegar a los. Cuatro mil. Likes. Mira. Ellos quieren los likes. Y después. Bueno. Chao. Chao. Giovanni despídete. Di chao. Chao. Pero di chao. Recuerden. Cuatro mil likes. Para que le creemos una cuenta a Giovanni. No. Pero yo eres muy chiquito. ¿No? ¡Gracias!